Parecía que 2020 no podía superarse, pero lo ha conseguido. Leo Messi pide abandonar el FC Barcelona. Vamos a hablar de todo ello en este vídeo, daré mi opinión. ¡Empezamos! ¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hace bastante tiempo que no estamos por aquí, pero quiero retomar el canal. Quiero que volvamos a pillarlo con energía y, bueno, digamos que no hablar ahora mismo de lo que está sucediendo con el FC Barcelona y Messi literalmente es imposible. Todo el mundo está conmocionado. O sea, es la noticia de la década. No digo la noticia del año, digo la noticia de la década porque me parece algo completamente increíble por cómo está sucediendo, por lo que puede suceder y, sobre todo, porque ahora mismo hay un mar de dudas sembrado. De hecho, ahora mismo, hace escasos minutos, varios aficionados del FC Barcelona han irrumpido en el Camp Nou porque dentro está Bartomeu. Mira, os pongo unas imágenes. Roman odiado, él se habla de una pandemia. Vivo, 가서 y viva, antes de lo que está sucediendo. Elmo es el imperio, antes de lo que está sucediendo. ¡Vivo, pudo, 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 pudo! ¡Vivo, pudo, pudo, pudo! ¡Vivo, pudo, pudo, pudo! ¡Vivo, pudo, 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 pudo! de pinza de la peña, tal y como está ahora mismo la situación en el país, pues ya sabéis que, bueno, viene siendo no muy recomendable juntarse en grupos de mucha gente, pero es que ya para saltar el Camp Nou, o sea, a la gente se le va un poco la pinza tengo que decirlo de corazón, pero bueno antes de nada me encantaría que, pues evidentemente vosotros en la caja de comentarios opinéis que vosotros valoréis todo lo que está sucediendo con Messi, con el Barça, con Bartomeu toda esta situación, y si podéis pues también que os suscribáis, que activéis la campanita que dejéis un me gusta arrancamos, quiero empezar por el principio el Burofax, Messi envía un Burofax al FC Barcelona solicitándole que le liberen, sabemos que Messi tiene una cláusula en la cual, al final de cada temporada tiene esa opción de rescindir su contrato unilateralmente digamos que es un premio por todo lo que tiene en el Barça lo tiene firmado en su contrato, estupendo ¿qué pasa? que esta temporada con la movida del Covid, pues evidentemente la temporada no acabó cuando tenía que haber acabado, ¿no? Entonces, a eso es a lo que se acoge Messi, Messi se acoge a que como no fueron condiciones normales pues está dentro de plazo para solicitar eso, el Barça en principio parece ser que dice que no, que eso que no se va a poder hacer, entonces se acoge a la cláusula que son 700 millones vamos a empezar por ahí, ¿vale? es el primer punto, ¿vosotros qué creéis? ¿que tiene razón Messi o que tiene razón el FC Barcelona? vamos a empezar por ahí primer debate, yo al final daré mi opinión, ¿vale? voy tirando cositas y al final os doy mi opinión, llegamos al punto en el cual Messi se pone en el punto de mira, es desleal al FC Barcelona Messi ¿Messi está pecando de anti-barcelonista por tomar esta decisión? ¿vosotros qué opináis? ¿creéis que ahora mismo Messi es satán? ¿es el mismísimo diablo? ¿está en modo furia y quiere todo lo peor para el FC Barcelona? ¿o directamente está en su derecho? ¿puede ejercer esa opción y la comprendéis, vale? me gustaría saber ese punto de vista, ¿vale? indagamos un poco más y por qué llega Messi a la conclusión de que debe pirarse del FC Barcelona porque al final llegamos a esa conclusión Messi está en el FC Barcelona, iba toda la vida al FC Barcelona y ahora decide irse, ¿por qué? ¿vale? ¿cuál es el detonante? se habla ya de que cuando Valverde fue destituido, Messi no le gustó mucho además, ese 8-2 le pinchó bastante, perder la liga, lógicamente, no ayuda y al final, con esta llegada de Koeman y toda la movida que hay por detrás, que Suárez está fuera, Suárez a su vez es el mejor amigo de Messi dentro del vestuario, pues claro puede ser los detonantes, además recordemos que Messi tuvo que salir también varias veces al paso cuando iba Vidal y demás movidas, aquella campaña que hubo ahí por detrás a los zorros para digamos, blanquear la imagen del club echándole la culpa a los jugadores, hubo cositas bastante puercas, bastante cochinotas, ¿vale? entonces, gotita a gotita el Barça o al final, pues rebosa ¿creéis que son motivos suficientes? ¿creéis que Messi tiene que estar por encima de todo eso y seguir? No sé, me gusta ir tirando cositas, vosotros en comentarios, ya sabéis, ir apuntando. A día de hoy, la última confirmación que hay es que Messi no se va a presentar ni a pruebas físicas, ni a entrenamientos, ni a nada, o sea directamente ha tomado una decisión, es lo que se sabe a día de hoy, ¿vale? A lo mejor mañana cambia todo, a día de hoy Messi pasa del Barça, literal. La otra duda, ¿es un pulso esto entre Messi y Bartomeu, en el cual Messi, si Bartomeu dimite, cambiará toda su opción y se quedará? Bueno, a ver, puede ser una variable, perfectamente puede ser una variable, él considera que Bartomeu está destrozando el equipo, está destrozando el FC Barcelona, y él como barcelonista, como culé, que vamos, evidentemente, cuando llevas tantos años, cuando saliste de la cantera, cuando te criaron allí, un poco del Barça, yo creo que será, ¿no? Pues a lo mejor dices, mira, yo aquí tengo que tirar un pulso, un órdago, a la grande, en plan de o te piras tú, o me piro yo. ¿Qué pasa? Que Messi no salió a decir eso, porque si Messi sale públicamente y dice, a ver, chavales, que aquí la cosa es esta, si Bartomeu sigue, yo no sigo, si Bartomeu no sigue, yo sigo, eso no lo dijo Messi, pero ¿consideráis que puede ser un factor determinante? ¿Creéis que el detonante definitivo es que siga Bartomeu? ¿Y creéis que si Bartomeu no sigue, Messi sí sigue? Porque creo que ahí hay una chance bastante difícil, no creo que Bartomeu vaya a dimitir, ni por Messi, ni por nadie, porque Bartomeu tiene su pasta en juego ahí. ¿Sabes lo que te digo? Bueno, Bartomeu y lo que están alrededor, la junta directiva y demás, tienen pasta ahí. Si se piran, cuidado, que se le den igual, con una mano por delante y otra por detrás y con lo opuesto. Entonces, claro, cuidadín ahí con el órdago. ¿Vosotros pensáis que realmente Messi se quedaría si se fuese Bartomeu? Ahí os lo dejo. Voy a entrar a valorar muy por encima cómo afectaría el hecho de que Messi se vaya de la liga española, ¿vale? Ya no hablo del Barça, sino directamente de la liga española. Evidentemente, si se da el Barça, no va a ir a ningún equipo español. El único que a lo mejor podría asumir el precio o la ficha de Messi sería el Real Madrid gestionando sus movidas, pero no creo que se dé el caso porque Messi no creo que quiera ya directamente hacerse un caso fijo, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo queda la liga? Se fue Cristiano Ronaldo, el valor de la liga cayó, se va Leo Messi, el valor de la liga, literalmente, cuando no tienes un equipo que te está ganando Champions, este año la Champions la ganó el Bayern, el año pasado la Champions la ganó el Liverpool, cuando no tienes equipos que te estén compitiendo fuerte en Europa, el valor de la liga cae. Eso al señor Tebas no creo yo que le guste mucho. Cuidadito con la movida. ¿Creéis que el valor de la liga se va a ver afectado y que por consiguiente los ingresos televisivos podrían reducirse a su vez con los equipos y toda la pesca? ¿Puede ser una destrucción muy entre comillas de la liga en cuanto a imagen internacional? Ahí lo dejo yo, voy tirando. Y todo esto está evidentemente también relacionado con el posible destino de Leo Messi, porque si Leo Messi se va del FC Barcelona, no creo que sea para colgar las botas, se irá a otro equipo. ¿Cuál es su destino? Sonaron muchos, sonó el Inter, sonó el PSG, pero el que parece que tiene todas las papeletas para que le toque esta lotería es el Manchester City de el Pep Guardiola. ¿Por qué? Pues por algo tan sencillo como que está allí Guardiola, el Manchester City tocando sus cuentas, tocando su economía, sacando gente, puede asumir el coste de Leo Messi, creo que le encajaría dentro de su límite salarial. Si, como está diciendo mucha gente, toca alguna pieza, evidentemente no podrá mantener a toda su plantilla, tendrá que vender a algún jugador, pero yo creo que vender a algún jugador para traer a Messi puede ser una opción bastante interesante. Está por allí también el Kun Agüero. Manchester City, que además se lo leí antes en Twitter a Rodri Fez y me parece sublime, pertenece al City Group y el City Group también tiene el New York City. Hablábamos de que Leo Messi también querría, o eso se comentó también por redes sociales, ir a una aventura, pues por tierras americanas, con la MLS. Repito, se lo leí a Rodri Fez, seguidle en Twitter porque pone muchas cosas interesantes, a veces el muy charran. Pues es un contrato de tres años en el Manchester City con dos o alguno más, vete tú a saber, en el New York City. De esa manera tendría el City Group varios años a Messi y, bueno, pues podría asumir, digamos, toda la aventura que él quiere, que es irse ahora a una liga potente para ganar la Champions, Manchester City es un equipo que opta a la Champions evidentemente, y luego pues ya irse a Estados Unidos y luego ya pues de ahí sí que vuelven a Argentina, a Qatar o a donde sea. Creo que es una opción muy interesante. También se especuló con el Inter de Milán, del Notas Esti que tiene una pila pasta brutal y que el padre de Messi había comprado un piso en Milán, un ático, no sé qué, pero realmente yo creo que la Serie A, salvo que hay una locura por parte de Adidas o algo así, que ponga toda la pasta y diga, mira, yo quiero juntar a Cristiano y a Messi en la Juve, que sería brutal, por otra parte. A mí me encantaría ver a Messi con Cristiano jugando porque sería algo ya de locos, ¿vale? Ya que tenga que salir del Barça, pues que sea para algo que lo revinde por todos sitios. Sería brutal juntar a Messi y a Cristiano, no sé cómo acabaría la cosa, pero sería espectacular. Pero realmente no sé yo que la Juve tenga mucha pasta, que pueda andar ahí asumiendo la ficha de Messi junto con la de Cristiano y la de Dios. Total, que en resumen consideramos que el elegido será el Manchester City. Y ahora, bueno, pues voy a dar yo mi opinión. Messi traidor, Messi no traidor. Hombre, a ver, yo directamente voy a decir que Messi tiene que estar muy hasta los huevos. Ya no sea ni gratis ni traspasado. Solicitar salir. El mero hecho de plantearse, largarse del Barça, sabiendo que es su casa, sabiendo que todo el mundo quiere que se retire allí, que sea un toti, ¿vale? Para que nos pongamos un poco en la similitud. Toti en la Roma se retiró por todo lo grande, fue brutal. Aquí seguramente salga después de quedar eliminados con un 8-2 y en juicios o movidas legales con el FC Barcelona. Lo cual, no sé, para mí, a una imagen de Messi me parece, me parece muy triste. La verdad, a mí no soy del Barça, ya lo sabéis, yo soy del Sporting. A mí esto realmente ni me va ni me bien. Pero yo, como aficionado al fútbol, joder, si tengo una leyenda, que seguramente sea el mejor jugador de la historia y que salga por la puerta de atrás en juicios con el equipo, no sé, me parece una gochada absoluta. Pero imaginaos cómo tiene que estar Messi para directamente plantearse salir del Barça. O sea, sabiendo que es el equipo que él quiere y en el que lleva toda la vida. Joder, la cosa, tiene que haber un trasfondo brutal, tiene que estar ya con los huevos bien llenos. Por otra parte, si tiene esa cláusula de que quiere salir libre, evidentemente está en su pleno derecho de solicitarla. O sea, si está firmado es porque él en cualquier momento podría utilizarla. Cualquier temporada al acabar la podría utilizar. Si está ahí, está para que la use. Nadie puede echar nada en cara a Messi, más aún sabiendo que Messi al Barça le dio, vamos, la vida, pero muchísimo. Que lo de Koeman no ayudó, está clarísimo. Koeman llegó en plan Destruction Derby y cuidado cuando te metes en plan Destruction Derby y le tocas lo que viene siendo la moral a Leo Messi. Que yo entiendo que el entrenador tiene que estar por encima de los jugadores y él que manda. Pero claro, pues entrar de una manera, pues entrar de otra. Y si entras con el mazu a destrozarlo todo, cuidado con lo que destroces, no vaya a ser que te acabes destrozando a ti mismo. Lo de que si se queda Bartomeu, se va él, si se va Bartomeu, se queda él. Yo directamente al principio lo pensaba. Es un pulso, se la está tirando un poco, pero claro, cuando ya vas con todo, cuando ya vas con un all-in, yo creo que es que ya lo tienes bien pensado y dices, mira, hasta aquí llegué, lo siento, me da igual quién se queda aquí, yo me voy, me da igual todo lo que pase de aquí en adelante, abandono el barco y listo. Yo creo que ya es independiente, o sea, Bartomeu va a quedar marcado como, no sé si el peor presidente de la historia del FC Barcelona, pero va a estar muy cerca, va a estar cerquísima, va a estar muy cerca. Y en cuanto al destino, pues yo personalmente creo que lo del Manchester City, City Group, toda la movida de ir unos años al City, luego irse al New York, creo que puede estar más que claro, muy factible y creo que el Manchester City es de los pocos equipos en el mundo que ahora mismo puede ser algo que motive, que ilusione y que le apetezca a Messi. Por Guardiola, por el Kun Agüero, por probar la Premier, porque tiene la opción de ganar la Champions. Creo que es lo único que ahora mismo podría, digamos, darle el gusanillo, ¿no? A Leo Messi. Entonces encajaría, encajaría lo del Manchester City. Y ya, como aficionado al fútbol, pues me daría muchísima pena no volver a ver a Messi aquí en España. La verdad, me fastidiaría muchísimo. Evidentemente es un jugador al que no vas a perder de vista porque, al igual que con Cristiano Ronaldo, vas a estar constantemente siendo bombardeado de todo lo que haga. Ahora, solo los dos mejores que llevamos viendo un mogollón de años no van a desaparecer. Que le haya generado a Messi si se va del Barça, va a ser olvidado. ¿Cómo va a ser olvidado Messi, loco? ¿Cómo va a ser olvidado Messi si seguramente sea el mejor jugador de la historia? Están ahí los contados, los Pelé, los Maradona, Messi, Cruyff, Ronaldo, Ronaldo Nazario, ¿sabes? O sea, no son muchos. No son muchos los que están ahí eternamente. Entonces no creo yo que a Messi lo vayan a borrar, ¿vale? Y sin más, me voy a despedir. Quiero vuestra opinión. De verdad, en comentarios quiero que explote la cosa. Si os ha gustado el vídeo, si os ha parecido interesante, un pulgar arriba, pues me gustaría. La verdad, me gustaría ver esto con mucho apoyo, ya que volvemos. Tenéis en mi Instagram un sorteo de un Captain Tsubasa. Por si queréis participar, que sepáis que lo tenéis allí completamente gratis. Sabéis que es dar me gusta, seguir a un par de cuentas y ya está. Es algo sencillo. Y bueno, pues seguimos por aquí, conectaos también en Twitch, con los directos. Y bueno, pues nada. A ver qué pasa, a ver qué resolución hay. Con cualquier novedad que yo considere interesante, pues subiré alguno que otro vídeo. Y me despido. Un abrazo a todos, gente. ¡Chao!